La reproducción asistida o fecundación artificial es la técnica de tratamiento de la esterilidad o infertilidad. Consiste en auxiliar, transformar o sustituir procesos destinados a ocurrir espontáneamente en el aparato genital femenino, por medio de una manipulación ginecológica, sin generar modificación alguna en el patrimonio genético del embrión humano. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esterilidad e infertilidad? Se dice que una pareja es infértil si, tras un año de relaciones sexuales sin control anticonceptivo y de tener relaciones sexuales frecuentes, no se ha conseguido un embarazo. La pareja estéril es aquella que no puede lograr un embarazo, siendo necesario que la consulta sea para ambos miembros de la pareja, ya que estudios han revelado que, en un 30% de los casos, las causas son femeninas, en otro 30% masculinas, y en un tanto suelen ser mixtas. En el restante 10% de las parejas, la esterilidad o infertilidad puede ser sin causa aparente. Siga con nosotros y entérese de los métodos más comunes de reproducción asistida. Informando a su salud. El programa de los especialistas. Marcando la pauta. El programa de los especialistas.